Mejorar un gigante como es salud, es difícil, pero no imposible. Para entenderlo mejor, imaginemos que salud es esta ambulancia. Una sola no puede atender a todos, ni siquiera un batallón podría. Por eso hoy tenemos acuerdos con otras ambulancias y clínicas para atender a más peruanos. Y pronto lanzaremos policlínicos oncológicos rodantes que irán hasta usted con tecnología de imágenes. Es salud, poquito a poco, tu seguro de confianza.